Bueno, y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dedicó más de ocho horas este martes para escuchar a siete representantes de sectores productivos del país en torno al proyecto de la modernización fiscal propuesto por el gobierno. Janet Fernández en directo con más detalles. Adelante, Janet, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El presidente de la Cámara de Diputados destacó que el único requisito que están exigiendo es mantener el orden. En esta fase, el objetivo principal es escuchar los distintos sectores para estar debidamente informados. Aquí no se va a retribuir la entrada de nadie. Aquí está la Casa de la Democracia. Estamos abiertos, pero tenemos que venir en orden. Tenemos que hacer el procedimiento. No estamos deliberando nada hasta ahora. No estamos retroalimentando de cada uno de los sectores que son impactados por la reforma fiscal. La oposición sostiene que la aprobación del proyecto fiscal llevaría a la destrucción de la clase menos pudiente. Hemos recibido el sector de la vivienda y ha dado unos números alarmantes de que se va a agravar la arena, la grava, todo lo concerniente a la construcción, inclusive las viviendas con un 18. La falencia que vemos que tiene y la afectación a todo el pueblo dominicano, pues es casi seguro que tenga que retirarlo, porque no ha venido un sector realmente productivo y vamos a ver la vista pública que haya respaldado este bombazo fiscal. Eso quiere decir que tenemos que buscar otro mecanismo de cómo aumentar los ingresos. Esta reforma no es la viable y hay temas muy sensitivos. En tanto que el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industrias también manifestaron la necesidad de realizar ajustes al proyecto de reforma fiscal. Trata de impuestos que tocan a todos, de ahí tiene que haber una cuota de sacrificio, pero también tomar en cuenta la capacidad de las empresas de generar empleo, de que siga el crecimiento, de que sigan las inversiones. Y entendemos que una gradualidad es lo que conviene, tanto para aumentar o poner nuevos impuestos, como tanto para desmontar los incentivos obtenidos por los diferentes sectores que integran el aparato productivo nacional, que son las industrias. Para mañana miércoles, la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados tiene previsto recibir a representantes del sector sindical y cineasta para escuchar sus puntos de vista. Por el momento, es la información retorno contigo al estudio.